El Centro de Orientación Educativa y la Comisión de Difusión de Carreras organizaron la jornada La UN se abre sus puertas con el fin de recibir a los estudiantes de las escuelas secundarias de la provincia para informarles sobre las carreras y servicios de esta institución Los alumnos recorrieron los stands de difusión y asistieron a una charla de orientación sobre la elección de una carrera universitaria e información sobre el sistema de becas Cada año aprendiendo a mostrarnos para que nos conozcan, a ser mejores anfitriones Y en el caso de las escuelas secundarias, cada año vemos que más escuelas no solo de las principales ciudades de la provincia, sino también del interior promueven la decisión de venir a visitar la UNCE en esta instancia Y veo muchos docentes de las escuelas secundarias compartiendo con sus estudiantes las visitas a los stands, a los laboratorios, en el anfiteatro, a las reuniones sobre orientación vocacional Me parece que son momentos que cada vez más se van ampliando Argentina es un bien público Y de ahí, de esta decisión de que es un bien público, de considerarla así decimos que también es un ejercicio de derecho Personal de la UNCE participó del curso de capacitación de la norma ISO 9001 para instituciones de tipo educativas dictado por la ingeniera Adriana Palacios docente y coordinadora del sistema de gestión de calidad de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán Se trata del tercer taller que se brinda como parte de un programa de acompañamiento y capacitación al personal de las áreas de la UNCE que iniciarán su proceso de certificación antes de fin de año